Muy buenos días, bienvenidos sean todos las personas que están atendiendo al tercer día de actividades del CORE 2021, Congreso Internacional. El día de hoy tenemos el honor de empezar las actividades con una conferencia llamada Mobile Robot Behaviors Derived with Genetic Algorithms, comportamientos de robots móviles derivado de algoritmos genéticos. Esta conferencia será impartida por el doctor Jesús Savage. El doctor Jesús Savage hizo su doctorado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Washington, Seattle. Hizo su maestría en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también fundador del Laboratorio de Biorobótica de la UNAM desde el 2003. Es presidente de la Federación Mexicana de Robótica del 2010 al 2012. Es el copresidente de Robocop 2012 en la Ciudad de México y presidente del Departamento de Procesamiento de Señales desde 2020 hasta la actualidad en la UNAM. Por lo mismo, pues para nosotros es un honor que el día de hoy nos haya podido acompañar y nos pueda presentar parte de su trabajo. Doctor Jesús, buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Entonces, en cuanto a usted gusta empezar, doctor. Sí, ¿ya ven todos mi presentación? Sí, su presentación ya sea, doctor. Ok, bueno, entonces voy a comenzar. Bueno, buenos días a todos. Lo que yo les voy a platicar es sobre una investigación que hemos estado haciendo en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en el Laboratorio de Biorobótica. Y esta investigación tiene que ver cómo logramos tener comportamientos nuevos de robots usando algoritmos genéticos. En esta investigación ha participado el doctor Stalin Muñoz y el doctor Marco Negrete. El doctor Stalin Muñoz está ahorita en Austria. Ok, bueno, entonces, pues este es lo que voy a ver. Primero vamos a ver una introducción. Luego vamos a ver los comportamientos de robots sin memoria para evadir obstáculos, utilizando campos potenciales. Después lo mismo, pero usando máquinas de estado finitas. Y después vamos a ver, utilizando el concepto de cadenas de Markov ocultas, les voy a mostrar los resultados y las conclusiones. Bueno, primero vamos a dar una introducción. ¿Qué se conoce como los comportamientos reactivos de los robots? Bueno, en primer lugar, están basados en el comportamiento que tienen los insectos. Aquí no hay una representación del medio ambiente. No planean las acciones ni los movimientos. Y se utiliza para medios ambientes que son dinámicos y que tienen errores en el sensado. Y con errores en el sensado. ¿Sí? Y está basado en comportamientos que corren en paralelo. Estos comportamientos pueden ser instrumentados en diferentes formas. Para los que no requieren memoria, se pueden utilizar campos potenciales, lógica de orden cero, redes neuronales, artificiales. Y para los que requieren memoria, se pueden utilizar máquinas de estado, procesos de edición de Markov, modelos, cadenas de Markov ocultas, redes neuronales, recurrentes artificiales. Ok. Entonces vamos a ver uno de los métodos que nosotros utilizamos sin memoria. Este es utilizando campos potenciales. En este caso, el robot se considera como una partícula que está bajo la influencia de dos campos potenciales. Uno que lo atrae hacia el destino y otro que lo repele de los obstáculos, ejerciendo fuerza. Los obstáculos en forma artificial ejercen una fuerza de repulsión. ¿Sí? Y hacia el destino donde el robot debe de llegar se genera una fuerza de atracción. Entonces, dada la posición del robot, con las coordenadas X, N, Y, N, el vector de posición, y dado el vector destino a donde queremos llegar, teniendo las coordenadas del destino X y la coordenada Y, ¿sí? Un campo que se ejerce sobre el robot está dado por el campo de atracción en esa posición, y el campo de repulsión en esa posición. Definiendo el campo atractivo como una función parabólica, tenemos que este campo atractivo es un medio por épsilon 1 y por el módulo al cuadrado de la diferencia de la posición actual del robot menos la posición del destino. ¿Sí? Bueno, y esto se puede expresar de esta forma, que es un medio, épsilon 1, X menos X destino al cuadrado más Y menos Y destino al cuadrado. Aquí lo importante es que épsilon 1 es una constante que, en cierta forma, modula el campo, y esta se encuentra en forma empírica. Vamos a ver que esta constante nosotros la encontramos usando algoritmos genéticos. ¿Sí? Por otra parte, pues tenemos el campo de repulsión, y el campo de repulsión va a estar dado utilizando la posición de los objetos. Bueno, en este caso sería el centroide de los objetos. Vamos a ver más adelante que realmente es la información que nos dan los sensores cuando detectan el objeto. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es una relación inversa. ¿Sí? Eso quiere decir que entre más cerca esté el objeto del, perdón, el robot del objeto, del centroide del objeto, entonces esta relación 1 entre la magnitud de la posición del robot, del vector de posición del robot, menos el vector centroide de la posición del obstáculo, ¿sí? Entre este número sea más pequeño, entonces este valor va a ser muy grande. Y, bueno, menos 1 entre D0, donde D0 es la distancia de influencia del obstáculo. Esto quiere decir que obstáculos que están muy lejos del robot no tendrían un efecto, como se puede ver ahorita en esta parte. ¿Sí? Bueno, aquí vemos que tenemos esta distancia D0, y también tenemos esta constante ETA. Entonces, entre más grande sea esta constante ETA, entonces el campo de repulsión, pues, va a ser más grande. Entonces, esta constante ETA modula el campo y también se puede encontrar empíricamente, y nosotros la encontramos utilizando también algoritmos genéticos. Bueno, la fuerza de repulsión, este es el campo, la fuerza de repulsión, es encontrando el gradiente, el gradiente de esta función. ¿Sí? Y, como les había comentado, si la distancia que existe de la posición del robot con respecto al obstáculo es mayor que una distancia de cero, entonces ese obstáculo no ejerce fuerza. La fuerza total que se ejerce en el robot, en la posición Q, está dada por el gradiente de los campos. Entonces, tenemos el gradiente del campo de atracción, que sería la fuerza de atracción en la posición Q, más una sumatoria de todas las fuerzas de repulsión que ejercen todos los obstáculos que se encuentran en una vecindad del robot. ¿Sí? Ok. Y para encontrar la nueva posición a donde debe de avanzar el robot, va a estar dada por una técnica llamada, descendiendo por la pendiente más pronunciada, o por el gradiente, y lo que tenemos es la posición del robot, que sería Q de N menos uno, menos una constante delta I, que multiplica a la fuerza total, a la fuerza unitaria, que es la suma de la fuerza de atracción y de las fuerzas de repulsión. Aquí delta también es una constante, y por lo regular se mantiene fija, y es el tamaño de avance del robot. Entonces, aquí podemos ver, en esta figura, cómo tenemos el robot en esta posición, y queremos que el robot llegue a este destino. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vemos es que el destino genera, este como si fuera un hoyo, imagínense que esto es una canica, el robot es una canica, y esto es a donde queremos que entre la canica, o una coladera, en una regadera, el espacio está hecho de tal forma que las gotas fluyan hacia la coladera. Entonces, es el mismo concepto. Y los obstáculos repelen al robot. Entonces, la suma de los vectores, del vector de atracción, y de los vectores de repulsión, es lo que me genera el movimiento. Bueno, ok. Entonces, en el comportamiento anterior, no se requiere tener memoria. Esto quiere decir que no sabemos qué fue lo que hizo el robot en un instante, en un momento anterior. Hay otros comportamientos que sí requieren esto, y este me lleva al concepto de máquinas de estado, o redes neuronales recurrentes, o los procesos de edición de Markov, o cadenas de Markov ocultas. Entonces, para tener una máquina de estados, quiere decir que esa máquina de estados va a ejecutar un algoritmo. Ok. Entonces, aquí lo que tenemos, por ejemplo, es un robot que tiene dos sensores que le indican si hay objetos en el lado izquierdo o en el lado derecho de él. Ahora, la política, cuando tengamos el caso donde no hay nada enfrente del robot, no hay ningún obstáculo enfrente del robot, entonces que avance hacia adelante. Entonces, aquí el robot está en este estado, se checa el sensor izquierdo, se checa el sensor derecho, y si no hay nada, los sensores me van a dar como un valor cero, entonces decimos que el robot va a ir hacia adelante. Cuando tenemos el caso donde el sensor derecho me está indicando que hay un obstáculo y el sensor izquierdo me indica que no hay obstáculo, entonces la política es detener al robot y que se vaya hacia atrás y que gire hacia la izquierda. Entonces, esto lo tenemos en esta rama del algoritmo donde el robot se detiene, se va hacia atrás, gira hacia la izquierda. Si estuviéramos en el caso donde el sensor izquierdo detecta el obstáculo y el derecho no detecta el obstáculo, entonces la política es ok, vete para atrás, detente, vete para atrás y vete hacia la derecha. Entonces, esta sería esta rama. En el caso que el robot encuentre el obstáculo enfrente de él, pues una política es ok, vete hacia atrás, bueno, detente, vete hacia atrás, gira dos veces porque estos giros son de 45 grados para girar 90 grados, vete hacia adelante y vuelve a girar hacia la derecha otros 90 grados para que eventualmente se evada el obstáculo. Entonces, esta rama nos detenemos, nos vamos hacia atrás, hacia la izquierda, hacia adelante y luego hacia la derecha. Ok, hay varias formas de construir las máquinas, las máquinas de estado. Una forma es utilizando una tabla o lookup table, ¿sí? Y esto se puede implementar muy bien utilizando este hardware, como por ejemplo podría ser un FPGA o también se puede hacer con código, ¿no? Con código, con lenguaje de alto nivel. Entonces, aquí la idea es en este método utilizando memorias, lo que tenemos es una tabla donde está configurado el siguiente estado donde debe de ir el robot y las salidas que va a generar. El siguiente estado, esta información, una liga junto con las entradas me forma la dirección de memoria donde se encuentra el estado siguiente o de la tabla me encuentra un índice que me indica cuál es el estado el estado siguiente. ¿Sí? Entonces, utilizando este método y dependiendo del número de estados, cada estado se representa con logaritmo en base 2 de NS bits que sería NB y entonces el número de localidades de memoria utilizado es el número de NS más el número de entradas que tenemos de los sensores y el número de bits para codificar las salidas es logaritmo en base 2 del número de acciones. Por ejemplo, para el ejemplo que acabamos de ver ahorita tendríamos que para representar la acción de que el robot se detenga lo podemos representar con 000 que vaya hacia adelante 4 centímetros es 001 que vaya hacia atrás 4 centímetros es 010 que gire hacia la izquierda 45 grados es 011 que gire hacia la derecha sería 100 entonces cada localidad de memoria requiere N más N bits para indicar el estado siguiente y las acciones o sea N B bits para indicar el estado siguiente y NO para indicar las acciones entonces para el ejemplo que acabamos de ver ahorita ¿cómo codificaríamos este estado? entonces este estado que sería el estado 00 cuando tengamos estamos en el estado presente que sería el estado 00 y tenemos las entradas del sensor izquierdo y del sensor derecho como 00 entonces lo que nosotros queremos hacer es pasar al estado a este estado al estado 000 y con la salida de ir hacia adelante que sería representada con 001 ¿ok? ahora estando en el estado 0 y si la entrada izquierda me da un 0 pero la derecha me da un 1 que sería este caso entonces el estado siguiente es el estado 1 e iríamos al aquí se indicaría el 001 y las salidas es que el robot se detenga que está aquí tenemos esta salida condicional para el caso que sería esta rama que tenemos el sensor izquierdo vale 1 y el derecho vale 0 entonces el estado siguiente es el estado 3 y tenemos en representación binaria como 0011 y la salida 00 ¿ok? y por último cuando tengo los dos sensores prendidos ¿sí? entonces vamos a ir al estado 5 y con estas salidas ¿ok? bueno fíjense que esto ya me da empieza a dar una pauta para indicar que yo puedo cambiar un algoritmo con el solo hecho de cambiar algunos de estos bits ¿no? si yo cambiara por ejemplo este bit y este lo convirtiera en 0 entonces en lugar de ir al estado 1 iría al estado 4 ¿sí? y aquí si yo pongo un 1 aquí en lugar de generar la salida 0 0 1 generaría la salida 0 1 0 entonces de esta forma esto me está indicando que si tuviera alguien que generara esta tabla ¿sí? ya podría empezar a tener comportamientos reactivos artificiales ¿ok? bueno en el ejemplo anterior teníamos dos sensores de rango pero la realidad es que lo que tiene un robot es un anillo de sensores ¿sí? de valores entonces para poder utilizar el algoritmo que vimos anteriormente tenemos que cuantizar esos valores ¿sí? entonces los valores que el robot va juntando con sus sensores que le indican el rango a donde se encuentran los obstáculos con eso se forma un vector que llamamos ST entonces aquí en este ejemplo vemos que esta pared la estamos detectando con este sensor y me da en R1 me da la distancia de a la cual tiene la pared R2 me da la posición de este obstáculo R3 me da la posición de este obstáculo R4 me está dando la posición me está dando el rango de la posición de este punto en la pared lo mismo que R5 y R6 entonces juntando esas lecturas en un tiempo determinado entonces tenemos el vector ST lo que tenemos es que RIDT representa la distancia de cada uno de los de los de los de los sensores en la línea de vista del sensor en el tiempo T ¿no? ok bueno entonces para poder crear el cuantizador ¿sí? que me va a convertir estos este vector en un índice que vamos a poder utilizar para para encontrar a qué estado debo de pasar ¿sí? lo que tenemos es que el robot va haciendo lecturas del medio ambiente y va juntando esos vectores entonces tenemos aquí desde el vector S1 hasta el vector SJ mayúscula con esos con esos este valores ¿sí? lo que necesitamos hacer es una vez que tenemos el cuantizador ¿sí? el cuantizador ¿qué es lo que me representa? de todos de todos estos valores lo que se encuentran son centroides que me representan todos estos vectores entonces no sé vamos a suponer que tuviera 100 mil bueno mil mil de estos vectores y en lugar de tener mil de esos vectores que utilizáramos solamente 64 vectores que me representaran esos mil vectores entonces a eso se llaman centroides y aquí se puede utilizar el algoritmo de K-medias o el algoritmo de cuantización vectorial que fue desarrollado por Linde Busso y Gray ¿sí? entonces aquí se hace ya ya probando ese cuantizador se hace una lectura del con los con los sensores y generamos el vector ST entonces decimos que el centroide SI del cuantizador que mejor representa este vector va a ser aquel cuya distancia a ese vector es menor a la distancia de ese vector con todos los demás centroides ¿sí? donde esta distancia es una función que mide la similitud del vector ST y los vectores del cuantizador en este caso lo que nosotros hicimos utilizamos un cuantizador de ocho centroides ¿sí? bueno el robot también va a contar cuenta con un sensor que le permite determinar la orientación de la fuente de una fuente luminosa entonces aquí tenemos un sensor de fuente luminosa que tiene ocho cuadrantes entonces si la fuente luminosa estuviera en este cuadrante entonces el sensor regresaría el valor de cero aquí de uno dos tres cuatro cinco seis y siete ¿sí? además la intensidad de la luz se cuantiza con cuatro valores ¿ok? bueno entonces esta fue la primera parte y la segunda parte es métodos probabilísticos para utilizar cadenas de Markov ocultas entonces aquí lo que queremos hacer es convertir una máquina de estados en una máquina de estados probabilística ¿sí? donde ahora las transiciones dependen de variables aleatorias y por eso pueden ser modeladas como un modelo de Markov oculto un modelo de Markov oculto es un proceso estocástico en el cual tenemos dos variables una variable que me representa los estados y una variable que me representa los símbolos que se están observando ¿sí? y este proceso estocástico exhibe una propiedad Markoviana es decir que la probabilidad para llegar a un siguiente estado depende solamente del estado presente y no de toda la historia del proceso los estados no se observan directamente y solamente pueden ser inferidos por la emisión probabilística de los símbolos observables en nuestro sistema los estados son parte de una máquina de estados probabilística ¿sí? aquí es igual que es el mismo concepto que tenemos de las máquinas de estado determinísticas pero ahora tomando en cuenta la característica estocástica del sistema ¿sí? bueno la siguiente figura nos representa una cadena de Markov oculta entonces lo que tenemos en esto son estados ¿sí? y tenemos variables que me indican la cómo se va a hacer la transición a otros estados y también tenemos símbolos de observación que son generados en cada uno de estos estados y con sus respectivas probabilidades ¿sí? bueno entonces tenemos que las probabilidades de transición definen la probabilidad de tomar una transición de un estado particular a otro o a sí mismo y eso se representa como aij es decir la probabilidad de que dado que estamos en el estado i pasemos al estado j en el tiempo t más uno ¿sí? por otra parte los símbolos de observación van a ser generados con el cuantizador vectorial ¿sí? entonces a ver lo que teníamos anteriormente fíjense es tengo un vector en este caso de 16 valores que me representan el rango en el cual se encuentran los objetos que fueron sensados por cada uno de los sensores de rango entonces el sensor número uno encontró un objeto que está en el rango uno el sensor dos en el rango dos así hasta el sensor 16 me da el rango 16 con estos valores ¿sí? comparamos ese vector bueno se forma un vector y se compara con los centroides que tenemos en el cuantizador vectorial y encontrando cuál es el centroide más cercano eso me da el el índice el índice del centroide es la observación entonces tenemos en este caso 32 diferentes índices desde el 0 hasta el 31 que van a ser las observaciones y en el tiempo OT tenemos la observación I ahora la probabilidad de emitir el símbolo I en el estando en el estado J está dado por la probabilidad de que dado que estamos en el estado J en el tiempo T se observe el símbolo I bueno también es necesario considerar la distribución de probabilidad del estado inicial es decir cuál es la probabilidad de que empecemos en un estado específico en el tiempo uno y entonces teniendo esos valores los valores A IS BI J I PI me generan el modelo ¿sí? de la cadena de Markov y eso está formado por la matriz de transiciones B por la matriz de probabilidades de observación y por la matriz el vector de estado inicial ok bueno lo que nosotros propusimos en este trabajo es tratar de hacer un una directa transformación de una cadena de Markov perdón de una de una máquina de estados determinística con una cadena de Markov probabilística entonces aquí lo que tenemos fíjense es un algoritmo que va a hacer que un robot vaya hacia un destino y al mismo tiempo evada obstáculos ¿sí? y esta sería la máquina la la el algoritmo de una máquina el algoritmo que ejecuta una una máquina de estados finita ¿sí? ahora esto mismo lo podemos tener pero ahora en forma probabilística o sea que lo va a ejecutar una máquina de estados probabilística utilizando el concepto de cadenas de Markov entonces aquí en forma manual se encontraron estas probabilidades que me representan el mismo comportamiento que teníamos utilizando esta máquina determinística bueno ¿por qué lo hacemos ahora esto probabilístico? ¿por qué pensamos que esto va a funcionar mejor? bueno porque las lecturas que me están dando los sensores contienen pequeños errores ¿sí? que están determinados por variables aleatorias entonces la idea es poder absorber esos errores utilizando esta cadena cadena de Markov entonces ahora lo que tenemos son probabilidades y aquí vemos que por ejemplo si estamos en el estado uno en el estado uno nos podemos quedar aquí o con una probabilidad de 0.3 o pasar al estado dos con 0.7 en el estado dos podemos pasar al estado siete con una probabilidad de 0.25 y al tres con 0.25 al estado cinco con 0.25 y al estado catorce con 0.25 como pueden ver la suma de estas probabilidades me da uno esto es para cada para cada estado si ahora nosotros lo que hicimos fue incorporar en la cadena de Markov las acciones que va a hacer el robot eso quiere decir que ahora no nada más vamos a tener los símbolos de entrada sino vamos a tener símbolos de salida entonces en cada estado dependiendo del estado en el que nos encontremos y de lo que estamos observando es decir la información sensorial que está obteniendo el robot vamos a tener diferentes acciones en este caso las acciones o los símbolos de las acciones que vamos a tener serían ocho y son estar parado ir hacia adelante ir hacia atrás girar 45 grados hacia la izquierda girar 45 grados hacia la derecha es decir girar menos 45 grados girar y avanzar todo en una acción girar hacia la izquierda y avanzar girar hacia la derecha y avanzar y girar dos veces que eso serían menos 90 grados hacia la derecha e ir hacia adelante entonces ahora esta figura me muestra lo que nosotros estamos agregando a las cadenas de Markov pero ahora pues necesitamos incorporar esta nueva estas nuevas probabilidades las probabilidades CJ que es las probabilidades de que dado que estamos en el estado J y que con los sensores se generó el símbolo I que tengamos la salida la salida K en el tiempo en el tiempo T ¿sí? ok entonces ahora en una cadena de Markov en una máquina de estados determinística en el algoritmo para determinar cuál es el estado siguiente se tiene que encontrar se hace el sensado y dependiendo de los valores de las variables de entrada y el estado presente generamos el estado el estado siguiente bueno ahora ¿cómo hacemos esto? ¿cómo encontramos el estado siguiente en una máquina de estados probabilísticas? bueno entonces aquí lo que se tiene que encontrar es algo que se encontró antes se utilizó antes el llamado algoritmo de Viterbi alguien que tenga conocimientos de telecomunicaciones debe de conocer ese algoritmo y aquí la idea es que vamos a tener una variable delta T que me indica la máxima probabilidad de pasar al estado J dado que estábamos en cualquiera de estos estados entonces aquí la idea es que el estado en el el estado en el tiempo T va a ser J si se tiene una la máxima probabilidad de que podíamos haber estado en cualquiera de estos estados multiplicado por las probabilidades de transición de que dado que estamos aquí en este estado pasamos al estado J dado que estábamos en el estado 1 pasamos al estado J entonces dado que estamos en el estado 2 pasemos al estado al estado J y así sucesivamente bueno entonces si quieren déjenme pasar esto bueno entonces ahora cómo combinamos todo esto que acabamos de ver con robótica evolutiva bueno robótica evolutiva es es un término que se utiliza para generar cerebros artificiales y morfologías para robots autónomos y está inspirada en la teoría de Darwin teoría de evolución de Darwin bueno y en esta robótica evolutiva pues hay varios conceptos objetivos que se quieren lograr evadir obstáculos seguir paredes seguir objetivos con visión también poder encontrar cuáles son las mejores técnicas de visión para poder reconocer objetos personas y lugares y bueno eso me lleva a la detección de objetos entonces en nuestro caso es nos hemos concentrado en cómo evolucionar algoritmos de robots para ir a objetivos específicos que serían una fuente luminosa y al mismo tiempo evadir obstáculos usando los comportamientos que vimos en las secciones anteriores bueno entonces miren aquí la idea es que vamos a tener una población grande de diferentes individuos y ahorita vamos a ver para cada uno de los métodos que vimos cómo codificamos cada uno de esos individuos para que el algoritmo genético genere nuevos individuos entonces vamos a ver que algunos de esos individuos empezando en un origen algunos de ellos simple y sencillamente no se movieron o simple y sencillamente se pusieron se pusieron a girar en cambio hubo algunos de ellos que si avanzaron hacia la salida entonces de una población se van a escoger a los mejores individuos a los mejores individuos que tuvieron un comportamiento dada una medida de desempeño esos individuos se seleccionan y partes de ellos se combinan para formar individuos nuevos ¿sí? entonces aquí tenemos de estos dos individuos que fueron en este caso los mejores ¿sí? se van a combinar para que partes de ellos ahora formen un nuevo individuo aquí y otro individuo acá y después hay mutaciones de estos individuos se van a modificar por medio de mutaciones o a veces no 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 entran las mutaciones y entonces ya tenemos estos individuos nuevos entonces de una población muy grande se seleccionan los mejores individuos y con esos mejores individuos hay una cruza entre ellos y hay mutación para poder generar una nueva población esto se repite durante varias generaciones hasta que tenemos uno o varios individuos que resuelven el problema entonces para lo que acabamos de ver ¿sí? se van a generar en forma aleatoria el individuos y los individuos B1 B2 BL en donde cada uno de esos individuos va a tener como cromosoma un conjunto de bits con ceros y unos esos estos bits se van a juntar con en pequeños segmentos que me van a representar comportamientos que me van a representar cómo se generan cómo se ejecutan los comportamientos cada individuo o sea cada cromosoma es evaluado utilizando una función de fitness o de desempeño se seleccionan los 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 individuos que tengan la mejor las mejores funciones de fitness y se crea una nueva población utilizando selección cruza y mutación los hijos de los padres seleccionados me generan una nueva población y esto se va a repetir m generaciones o hasta que la la el criterio de desempeño entre dos generaciones es menor que un épsilon ¿sí? ok entonces miren para campos potenciales lo que nosotros hicimos fue generar fue tener eh como individuos una representación binaria de las constantes de los campos potenciales que sería eta épsilon uno y la distancia de cero hacia los obstáculos ¿sí? entonces cada de esas constantes se representó con 16 bits un bit de signo y 7 bits para la parte entera y un bit para la parte y 8 bits o sea 8 bits para representar la parte entera donde un bit se utilizaba para el signo y 7 bits para representar la parte entera y los restantes 8 bits para representar la parte fraccionaria entonces estas con estas tres variables con 48 bits se podían representar cada individuo eh se tuvo una población de 100 individuos y la siguiente tabla la siguiente figura está representando el la función de desempeño a medida que fueron avanzando las las poblaciones aquí podemos ver que como tenemos muy poquitos bits que tenemos que encontrar el los estos eh aquí estoy mostrando el promedio y el mejor individuo este es el promedio de la población y este es el mejor el mejor individuo vemos que muy rápidamente converge el algoritmo para encontrar el mejor individuo ok hicimos lo mismo para las máquinas de de estados determinísticas y utilizando memorias o tablas look at table si y aquí lo que tuvimos es que evolucionamos el individuos que tenían 14 estados esos 14 perdón 16 estados y cada estado puede ser representado con 4 bits teníamos 16 para las entradas 16 valores de rango los cuales eran introducidos a un cuantizador vectorial con 8 centroides y con el índice del centroide más más cercano se utilizaba para formar junto con el el estado el estado siguiente y el valor de cuantización del 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 cuadrante en donde se encuentra la luz y el valor cuantizado de la fuente luminosa con eso utilizamos la entrada usando todos estos valores se utilizan para encontrar el índice que busca en la tabla este índice entonces está se formaba con 2 bits de la fuente luminosa cuantizada 3 bits para indicar la orientación de donde estaba la fuente luminosa y 3 bits para encontrar el índice del rango ¿sí? más 4 bits que me representan el estado siguiente en total me da 12 12 bits ¿sí? entonces el tamaño de la de la tabla es de 4096 localidades de memoria y con un tamaño de 7 localidad de 7 bits 4 bits que me representan el estado siguiente y 3 bits que me indican la salida entonces aquí fíjense para cada individuo pues necesitamos 28672 bits para representar su cromosoma y aquí vemos la función de desempeño entonces ¿cómo fue evolucionando la población en su promedio y el mejor el mejor individuo? entonces aquí podemos ver que necesitamos más generaciones para que converja para que llegue a un valor de convergencia bueno y esto tiene que ver porque aquí estamos evolucionando individuos con 28672 bits comparados con lo que teníamos antes 48 bits bueno entonces ahora lo que hicimos fue evolucionar nuestras máquinas de estado probabilísticas entonces aquí en nuestras máquinas de estados probabilísticas teníamos 16 estados ¿sí? el número de símbolos de observación 256 el número de salidas 8 y el número de bits por variable sería 3 ok bueno entonces pues lo que encontramos fueron encontrar la matriz A la matriz B y la matriz C de la cadena de Markov y el vector pi entonces en total pues aquí se tenían 111 408 bits por individuo y aquí vemos entonces la la convergencia y aquí nos damos cuenta que pues el tamaño de bits que teníamos que encontrar es mucho mayor bueno el sistema se probó ¿sí? o sea para poder tener generar comportamientos en algoritmos genéticos si lo quisiéramos hacer como lo hizo la naturaleza con los seres vivos pues nos llevarían millones de años entonces para esto ¿qué se necesitan? pues se necesitan utilizar simuladores entonces tenemos un simulador que me genera ambientes simulados con polígonos ¿sí? y el el robot se ponía en una posición inicial y se ponía en forma aleatoria la posición destino y el robot empezaba a navegar y con sus sensores iba detectando el medio ambiente entonces tenemos medios ambientes generados en forma aleatoria y utilizando polígonos y medios ambientes utilizando medios ambientes tipo oficina ¿ok? entonces aquí lo que aquí poníamos al robot estaba en una posición inicial y llegaba al destino aquí ponemos este otro este otro robot y aquí llegaba estos son robots que ya son capaces de resolver el problema ¿sí? bueno entonces para los aquí vemos el comportamiento de de los robots el promedio ¿sí? de los de los robots para medios ambientes que son con polígonos y aquí vemos que el que tuvo mejor desempeño fue el de las máquinas de estado determinístico lo mismo también para para el medios ambientes tipo oficina ¿sí? el que tuvo el peor desempeño fue el de el de campos el de campos potenciales bueno hay un problema real que ahora es que se llama el reality gap ¿sí? todo esto que evolucionamos con el simulador pues tiene que ser probado con un robot de adeveras ¿no? entonces el simulador tiene que estar hecho de tal forma que concuerde con el robot donde se van a hacer los experimentos y ahí es es un tema un tema de investigación muy interesante porque entonces cada vez se tienen que hacer mejores simuladores para poder tener que este reality gap sea la diferencia entre lo simulado y lo verdadero sea mínima es decir que los comportamientos que encontramos con el robot simulado el mejor comportamiento se cargue en el robot real y que esto se ejecute y que funcione luego luego ¿no? pero bueno esto no se logra se tiene que estar afinando el comportamiento los comportamientos los mejores comportamientos para que esto si funcione realmente ¿sí? bueno entonces como conclusiones lo que propusimos fue un método de optimización usando campos potenciales y máquinas de estado para tener comportamientos de robots ¿sí? y aquí utilizamos máquinas de estado determinística y máquinas de estado probabilísticas bueno aquí vimos encontramos que las máquinas de estado determinísticas pues le ganan a las máquinas de estado probabilísticas ¿sí? bueno aquí puede ser por varias razones uno es porque realmente no estamos simulando bien el ruido que tienen los los sensores y tampoco el ruido que está moviendo este poniendo en los movimientos del robot ¿sí? entonces lo que necesitamos hacer es pues seguir haciendo pruebas o tener máquinas de estado más complejas para poder encontrar una que sí le gane a estas máquinas determinísticas ok jóvenes pues esto es lo que les quería platicar no sé si tengan alguna duda o comentarios sí por supuesto chicos y bueno ya empezaron a llegar a las preguntas apenas les voy a decir que si gustaban hacer preguntas en el chat también estamos en vivo en youtube y en facebook entonces este si gustan hacer preguntas de la ponencia del doctor savage este pues con todo gusto la primera ya tenemos una por aquí doctor bueno primeramente lo felicitan dice irán calvo buenos días que trabajo tan emocionante tengo dos preguntas que tanto afecta la cuantización de las probabilidades en una pfsm bueno máquina de estados finitos probabilística para evitar cromosomas tan grandes no ayudaría a usar programación genética son dos preguntas al parecer ok sí obviamente bueno fíjense es que lo que tenemos es que déjenme aquí poner esto dependiendo de del tipo de sensor que se está utilizando ese sensor te va a generar un vector de este tipo por ejemplo aquí es un sensor tipo láser ¿no? que nada más está viendo un plano pero vamos a suponer que tuviéramos un sensor kinet kinet el cual ahora me da no solamente la información de RGB sino también me da la información de la distancia en la cual se encuentran los obstáculos entonces utilizando la información 3D de donde se encuentran los obstáculos lo que tenemos ahora es información de rango pero ya no en dos dimensiones sino en tres dimensiones entonces obviamente pues tenemos más tenemos mejor información y aquí el objetivo sería convertir esta información que tenemos convertirla en o sea para convertirla en forma simbólica pues la tenemos la tenemos que convertir en un en en un índice y para eso pues se utilizan los los cuantizadores los cuantizadores vectoriales ahora esas observaciones en una cadena de Markov serían estos símbolos obviamente entre más símbolos tenga esta cadena de Markov se va a comportar mejor porque tienen más información para poder operar sí pero entonces eso me lleva a que tengo cuantizadores más grandes y el tiempo que me tardo en convertir esta información a un índice pues se va a incrementar entonces sí este pues sí afecta las probabilidades en el sentido de que entre más grande sea el cuantizador mejores estimaciones de las probabilidades vamos a tener y la segunda pregunta doctor para evitar cromosomas tan grandes no ayudaría a usar programación genética bueno en cierta forma lo que estamos encontrando podría ser algo similar a programación genética programación genética lo que encuentra son en cierta forma programas programas que van que resuelven un problema pero aquí si vemos lo que estamos haciendo en realidad pues tenemos un algoritmo ya como se instrumente con un programa ya es otra cosa pero en realidad si estaríamos haciendo algo similar a un programa con esto que estamos haciendo si por supuesto doctor preguntan también por aquí por youtube Sergio Sandoval pregunta su sistema sería aplicable para diseñar un artefacto que evite obstáculos para personas invidentes sí 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 podría ser nada más que sería cosa de ver cómo cómo le instalas a esta persona invidente los sensores que van a a determinar cuáles son los obstáculos sí por supuesto pregunta José Eduardo Cardoso Plata buen día en cuántas generaciones el robot alcanza la meta y qué simulador utiliza bueno para 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 estos ejemplos que para lo que hicieron para estas pruebas aquí podemos ver por ejemplo para espera un tantito para campos potenciales casi fue inmediato o sea como con diez generaciones ya encontró ya encontró encontró la encontró la meta sí ¿qué otra parte fue la pregunta perdón? la otra parte sería ¿qué simulador están utilizando? pues el de nosotros este lo hicimos nosotros aunque bueno tenemos este es nuestro simulador que utiliza TK Python sí y bueno y con muchas este este programas que están escritos en C++ pero también utiliza hemos llegado a utilizar a a Gassivo para hacer esto me demite con Ross sí por supuesto doctor preguntan también Ángel Gabriel Fonseca Ramos ¿cuáles fueron las principales fuentes de las diferencias entre simuladores y el robot real? bueno a ver las primeras las mayores diferencias es que cuando en el simulador tienes que que simular las lecturas las lecturas que hace el robot ¿no? entonces por decir algo a ver te ponemos el robot en una posición y y hacemos una lectura a un obstáculo se pone que estuviera 10 centímetros ¿ok? en el simulador le queremos agregar ruido ¿no? ¿cuánto ruido le agregamos? o sea nosotros podemos encontrar con el simulador dada la posición del robot y la posición que tiene el sensor con respecto al centro del robot podemos encontrar la distancia a la cual se encuentra el sensor con una de las líneas que me representa el obstáculo ok entonces ahí encontramos no sé ponemos un obstáculo a a un metro perdón a 10 decímetros y encontramos que el obstáculo está a 10 decímetros ¿cuánto error le agregamos? ok pues eso depende de quién del robot verdadero el robot verdadero en este caso tenía sensores de luz infrarroja entonces en las pruebas para para saber cómo vamos a generar el ruido en el simulador colocamos el robot en frente de un obstáculo a 10 centímetros y medimos la distancia que me está dando el sensor el sensor entonces a lo mejor me va a decir ok el obstáculo se encuentra a 9.9 centímetros a 9.6 a 10.1 etc con eso podemos sacar la media de la varianza de esos valores y asumiendo que el error es gaussiano entonces eso mismo se lo vamos a agregar al simulador entonces si no hicimos bien estas medidas entonces lo que estamos simulando pues correspondería a otro a otro robot y lo mismo se hace con el movimiento entonces el robot está en una posición y le decimos que gire 45 45 grados ok pero entonces el robot en el movimiento por errores de sensado y errores que tienen sus motores en lugar de girar 45 grados va a girar 44 o va a girar 46 entonces se hacen muchas pruebas y se toman las se sacan la estadística del movimiento y con eso tenemos un estimado del error que se debe de agregar al simulador entonces esa es la parte más más complicada por supuesto doctor parece que ya no tenemos más preguntas entonces primeramente agradecerle su tiempo y su disponibilidad para podernos brindar la plática acerca de su trabajo doctor también hacerle saber de que por cuestiones de pues sí de la situación que estamos viviendo actualmente por la pandemia no le daremos una constancia de participación física pero le haremos llegar a una constancia de participación virtual esto para los propósitos que usted determine y pues nada doctor agradecerle muchísimo su participación un trabajo muy interesante y pues no sé si tenga algún comentario final o algún comercial que usted quisiera hacer que mucho de esta investigación que estamos haciendo hay videos están en nuestra página si buscan Biorobotics UNAM en Google los lleva a nuestra página y hay material material para cursos tenemos dos cursos de robots móviles y ahí pueden acceder al material y también a los videos donde está el material y pues los quiero invitar a que si tienen interés en hacer una maestría o doctorado pues que se vengan al bueno aunque ya sé que estoy compitiendo contra el politécnico pero está la competencia doctor está la competencia pero pues espero que puedan venir también acá a la maestría en ciencias ingeniería en computación y también la maestría en ingeniería eléctrica en el área de procesamiento de señales por supuesto que sí doctor sí no se preocupe esa es una competencia bueno pues con esto finalizamos la ponencia la primera actividad del día de hoy viene en el Cor 2020 a continuación tenemos una serie de ponencias de varios trabajos que fueron enviados al congreso la primera escripto análisis y mejora esquema de cifrado de imágenes hiper caótico de 1020 a 1040 de ahí siguen varias más entonces les invitamos a también revisar el programa de actividades que está disponible en sala 2 también recordarles de que para agilidad de las ponencias la transmisión se divide en sala 1 y sala 2 actualmente estamos en sala 1 entonces quien guste entrar a las ponencias que se van a dar en sala 2 puede revisar aquí mismo en Zoom o en las distintas plataformas que estamos transmitiendo estamos transmitiendo en Facebook estamos transmitiendo en YouTube y pues nada siguientes conferencias magistrales a las 1140 de 1140 a 1240 tenemos la conferencia magistral computadoras que pintan escriben y componen hacia donde vamos del doctor Rafael Pérez y Pérez y por la tarde a las 2 de la tarde de 2 a 3 la conferencia magistral de aplicaciones para el bienestar humano basadas en internet de las cosas servicios a la nube e inteligencia artificial impartida por la doctora Jessica Beltrán Márquez entonces pues más que nada desearles un bonito día y que por favor nos sigan acompañando en todas las actividades que tenemos para ustedes en este congreso CORE 2021 thank you gracias 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 Gracias.